Cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible en mi cielo Tan separado vivir Cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible en mi cielo Tan separado vivir Tan separado vivir Tan separado vivir Cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible en mi cielo Tan separado vivir Tan separado vivir Tan separado vivir